La primera nota la presentamos desde el Colegio Yapeyú y tiene que ver con el cierre de la doble escolaridad. Bueno, el cierre de la doble escolaridad, en este caso el primer ciclo, consiste en brindar como una especie de conclusión de lo que nosotros elaboramos durante el año, sobre todo en las materias especiales. En mi caso, las artes plásticas, en conjunto con el profesor Miguel Ángel, años anteriores habíamos elaborado muestras de los trabajos de los chicos y, bueno, la modalidad de este año cambió un poco y nos enfocamos más en un show musical que fue organizado por la profesora Silvina, que es la profesora de música, y, bueno, en conjunto con el grupo, digamos, de docentes especiales. ¿Qué valor le dan a las artes, a la cultura aquí dentro de este colegio? Bueno, nosotros siempre tratamos de recrearnos, ¿no es cierto?, de que no sea algo monótono o repetido, digamos, en sucesivos años. Nosotros tratamos de que los chicos valoren, no tanto las artes visuales, musicales, sino, en este caso, incluimos expresión corporal, actuación y queremos que ellos se sientan identificados con lo que hacen, que valoren lo que están haciendo y, sobre todo, que lo disfruten, que, bueno, que eso está muy a la vista en ellos. ¿Qué se recreó en el show musical? Bueno, en el show musical nosotros tratamos de incorporar las tres películas de Madagascar, una serie de tres películas animadas, donde primer grado, segundo y tercero trataban de recrear situaciones de esos animales. Buscamos parte de esas películas donde se veía la integración, ¿sí? O sea, Madagascar muestra un poco de eso, que son animales diferentes, que se ayudan entre sí, hay inclusión, bueno, hay mucho humor y eso se puede reflejar también en el cierre. Y queríamos, o sea, fue un desafío bastante complejo, tratar de incorporar temas musicales que ellos pudieran cantar y todo eso mezclado, digamos, con actuación. Así que, bueno, no fue una tarea fácil, eran muchos niños. Me decidí a participar con ellos, haciendo el Rey Julian y, bueno, los disfrutamos. Fue algo espectacular. Disfrutaron los profes, disfrutaron los chicos y, por supuesto, los padres que se acoplan a toda esta actividad. Claro, sí. Tengo que agradecer también porque, bueno, a los papás también les habrá costado el tema del tocado, bueno, de los disfraces, pero súper 10. Lo que más, digamos, recuerdo y que me gustó de todo fue que me decían, profe, salió súper genial y eso es invaluable. Que ellos se hayan sentido, digamos, felices y que lo hayan disfrutado, para mí eso ya es un súper 10.